Panamá, tú te listo pa' que vuelva lo bueno Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve Rómulo, presidente Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve Rómulo, presidente Dice mi gente, Rómulo, presidente Dice mi gente, Rómulo, presidente Dice mi gente Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve Rómulo, presidente Lo bueno vuelve, se escucha en todas partes Porque llegó la hora de vivir como era antes La carretilla llena y un domingo de familia, en donde estaban todos, incluso la alegría Lo bueno vuelve, se va escuchando mucho más, desde el mar a la montaña y desde el pueblo a la ciudad Lo bueno vuelve, también la seguridad, de salir a nuestras calles sin miedo a caminar Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, sí, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve Rómulo, presidente, lo bueno vuelve, sí, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve Sí, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, sí, lo bueno vuelve Rómulo, presidente, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, Rómulo, presidente Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, Rómulo, presidente Lo bueno vuelve, se escucha en cada barrio, se escucha en campesinos, también en empresarios Se escuchan esas madres que cuidan a sus hijos y necesitan apoyo, cansada de lo mismo Lo bueno vuelve, es algo que se siente, cuando casi se unió, también se unió la gente La gente de la calle, la gente del camino, la gente que espera que en Rómulo cambie el destino Lo bueno vuelve, en forma de mujer, en forma de familia, en forma de deber Lo bueno vuelve, en forma de una R, la R de Rómulo, un nuevo presidente Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, Rómulo, presidente Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, Rómulo, presidente Lo bueno vuelve en forma de esperanza En forma de estudiante y de ama de casa En forma de trabajo, en forma de buen sueldo En forma de una vida, la vida que queremos Lo bueno vuelve para toda una nación Que tiene mucho tiempo esperando esta ocasión De que vuelva lo perdido y lo malo no regrese Y eso solo va a pasar con la fuerza y con la gente Vota 5, vota 5 Rómulo, presidente Esta pauta ha sido aprobada por el candidato Rómulo Rux Rómulo, presidente